¿Qué es el pueblo boliviano? Saludos al equipo del Ministerio de Cultura y a todos los hermanos que trabajan. El Ternociria es patrimonio del pueblo boliviano, con su participación en los distintos activos deportivos como DACA, terminamos promocionando a sus hijos. Se nos alienta bastante, familia de Ternocirias para mucho tiempo.